después de semanas de intensas disputas públicas sandra excel finalmente está divorciada de adrián dimonte la situación se tornó tumultuosa por su parte excel señaló que dimonte ejerció violencia de diversa índole contra ella durante su relación por ello dijo que buscaría justicia emprendiendo acciones legales contra el actor cubano por otro lado el equipo legal y adrián aseguró que habían presentado una denuncia contra la cantante adrián dimonte presentó una denuncia ante la gente del ministerio público en contra de la señora por hechos posiblemente constitutivos del delito de violencia familiar tras una espera ansiosa el proceso legal ha llegado a su fin la noticia fue celebrada por excel quien compartió su alegría con sus seguidores en instagram en una publicación reciente excel compartió dos fotografías significativas en la primera imagen se la ve sosteniendo una botella aparentemente celebrando la conclusión del proceso en la segunda imagen muestra la prueba legal del fin de su unión con dimonte el anuncio de su divorcio rápidamente se volvió viral en redes sociales y los mensajes de apoyo hacia excel no tardaron en llegar a este hito marca el cierre de un capítulo difícil en la vida de la cantante pero también representa un nuevo comienzo felicidades a celebrar disfruta tu soltería te deseo mucho amor bonito del que no duele y que te llegue cuando tenga que ser un buen muchacho y nunca otro cucaracho eres libre mi princesa tienes todo un camino por recorrer y de hoy en adelante serás inmensamente feliz encontrarás el amor verdadero y el señor dios te bendecirá con todo lo que más anhelas en tu vida te amamos preciosa brilla como sólo tú sabes hacerlo y sé inmensamente feliz hasta el momento adrián dimonte no se ha pronunciado al respecto